Buenas noches, aquí probando la cámara con nuestro señor Antonio Emilio con un billete peruano de 20 soles, a ver en modo HD vamos a probar la calidad ahí tenemos, vamos a hacer estamos acercándolo, wow que sorprendente que sorprendente miren esa capacidad no tiene comparación, ahorita vamos a verlo en un iPhone 11 a ver, ahí está el iPhone 11 vamos a hacer la demostración vamos a tomar la misma foto al iPhone 11 y vamos a ver el acercamiento no te permite acercarme ya está todo borroso vamos a ver si la verdad tan grande como se ve, mano bueno, lo voy a hacer ahora ya se acercó todo en el iPhone 11 esta es la misma dimensión la misma dimensión y se nota la diferencia ya ves, todas las líneas están confusas y aquí las líneas están perfectamente perfectamente definidas mira, aquí son líneas mira esta diferencia bien, mira ¡Vamos a ver! Gracias.